Mercado objetivo Al iniciar un negocio, es fundamental identificar y segmentar correctamente el público objetivo para tener éxito en tus ventas. El mercado objetivo es el grupo de consumidores que tienen la necesidad y el interés por tu producto o servicio. Es importante identificar a este grupo de consumidores para poder enfocar tus esfuerzos y recursos en ellos de manera efectiva. ¿Por qué es importante identificar y segmentar el mercado objetivo? La identificación y segmentación del mercado objetivo permite a las empresas optimizar sus estrategias de marketing y ventas, ya que permite concentrar sus esfuerzos en un grupo de consumidores específicos que tienen más probabilidades de comprar sus productos o servicios. De esta manera, las empresas pueden ahorrar tiempo y recursos al enfocarse en su mercado objetivo, en lugar de tratar de llegar a todos los consumidores de manera indiscriminada. Características El mercado objetivo es un grupo específico de consumidores hacia el cual una empresa dirige sus esfuerzos y recursos de marketing. Para identificar y segmentarlo correctamente, es importante tener en cuenta algunas características clave que lo definen. Tamaño del mercado Debe de ser lo suficientemente grande para generar una demanda rentable para los productos o servicios de la empresa. Demografía Los miembros del mercado objetivo deben compartir ciertas características demográficas, como la edad, el género, nivel de ingresos, ubicación geográfica, entre otras. Comportamiento de compras Comportamiento de compra Debe de tener un comportamiento de compra similar, lo que significa que los miembros tienen necesidades, deseos y comportamientos de compra similares. Necesidades y deseos Debe tener necesidades y deseos específicos que la empresa pueda satisfacer con sus productos o servicios. Competencia La empresa debe de ser capaz de competir efectivamente en el mercado objetivo y ofrecer una propuesta de valor única y atractiva para los consumidores. Rentabilidad Debe de ser lo suficientemente rentable para justificar la inversión de recursos y esfuerzos de marketing de la empresa. Tener en cuenta estas características al identificar y segmentar el mercado objetivo es fundamental para crear estrategias de marketing efectivas y personalizadas y para asegurar el éxito a largo plazo de la empresa. Pasos para identificar y segmentar el mercado objetivo Identificar y segmentar el mercado objetivo es crucear para el éxito de cualquier negocio. A continuación te presentamos los pasos. Paso 1. Investigación de mercado Antes de identificar al mercado objetivo es importante realizar una investigación de mercado para entender las necesidades y deseos de los consumidores, así como el comportamiento de compra en el mercado en el que deseas entrar. La investigación de mercado puede incluir encuestas, entrevistas y análisis de datos. Paso 2. Identificación del mercado general El siguiente paso es identificar el mercado general, es decir, el grupo de consumidores que tienen una necesidad o deseo por el tipo de producto o servicio que ofreces. Este grupo puede ser bastante amplio, por lo que es importante refinarlo para encontrar el mercado objetivo. Paso 3. Segmentación del mercado La segmentación del mercado implica dividir el mercado general en grupos más pequeños de consumidores con necesidades y deseos similares. Los criterios de segmentación pueden incluir la edad, el género, la ubicación geográfica, el nivel socioeconómico y otros factores relevantes para tu negocio. Paso 4. Selección del mercado objetivo Una vez que has segmentado el mercado, debes seleccionar el mercado objetivo, es decir, el grupo de consumidores más atractivo para tu negocio. Este grupo debe de ser lo suficientemente grande para ser rentable, pero también lo suficientemente pequeño para que puedas atenderlo de manera efectiva. Beneficios de identificar y segmentar el mercado objetivo Mayor eficiencia en las estrategias de marketing Al enfocarse en un mercado objetivo específico, puedes crear estrategias de marketing más efectivas y personalizadas, lo que aumenta las posibilidades de conversión de los clientes potenciales en clientes reales. Reducción de costos Al concentrarte en un público objetivo específico, puedes ahorrar en costos de publicidad y promoción, ya que no tienes que gastar en tratar de llegar a todos los consumidores de manera indiscriminada. Aumento de la fidelidad del cliente La segmentación del mercado permite a las empresas comprender mejor las necesidades y deseos de sus clientes, lo que les permite ofrecer productos y servicios más personalizados. Esto a su vez aumenta la fidelidad del cliente y la posibilidad de repetición de compra. Tipos de mercado objetivo Existen varios tipos que las empresas pueden identificar y segmentar en función de diferentes características. Demográfico Este tipo de mercado objetivo se segmenta en función de características demográficas, como la edad, género, nivel de ingresos, ubicación geográfica, entre otras. Tipos de mercado Psicográfico Psicográfico Se segmenta en función de características de personalidad, estilo de vida, valores y actitudes de los consumidores. Conductual Se segmenta en función de los comportamientos de compra de los consumidores, como la frecuencia de compra, el tipo de producto que compran, el momento de compra, entre otros. Conductual Geográfico Se segmenta en función de la ubicación geográfica de los consumidores, como la ciudad, el estado o el país en el que se encuentran. De nicho Se trata de un mercado objetivo muy específico y reducido, compuesto por un grupo de consumidores con necesidades y deseos muy particulares. Internacional Este tipo de mercado objetivo implica la expansión de la empresa en otros países, identificando y segmentando a los consumidores en función de su cultura, idioma y necesidades específicas. Es importante recordar que la identificación y segmentación del mercado objetivo puede variar según la industria, el tipo de producto o servicio que ofrece la empresa. Por lo tanto, es fundamental realizar una investigación exhaustiva del mercado para identificar el tipo que mejor se adapte a la estrategia de la empresa. Al enfocar los esfuerzos y recursos en un grupo específico de consumidores, las empresas pueden ahorrar en costos de publicidad y promoción y crear estrategias de marketing más efectivas y personalizadas. Todo esto se traduce en un aumento de la fidelidad del cliente y, en última instancia, en un aumento de las ventas y beneficios del negocio. Proceso de la identificación y segmentación del mercado objetivo Es importante recordar que la identificación y segmentación del mercado objetivo no es un proceso estático, sino que debe de ser continuamente monitoreado y ajustado para adaptarse a los cambios en el mercado y las necesidades de los consumidores. Además, puede ser útil contar con la ayuda de expertos en marketing y análisis de datos para llevar a cabo este proceso de manera efectiva. Identificar y segmentarlo correctamente es fundamental para el éxito de cualquier negocio. Permite a las empresas enfocar sus esfuerzos y recursos en un grupo específico de consumidores, lo que se traduce en estrategias de marketing más efectivas, fidelidad del cliente y aumento de las ventas. Si aún no has identificado y segmentado tu mercado objetivo, es hora de comenzar a hacerlo para asegurar el éxito de tu negocio. ¡Gracias! ¡Gracias!